Quítale la botilla de barro Bueno, no nos enredamos más Esto va a servir lo de antes de intro Y esto de final, o no hacemos intro directamente 3, 2, 1, y la salida Bueno, ya estamos aquí Esto es reality Dentro del vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoy! 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 ¡No, no, no, no! ¡Hoy! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Aquí estamos ya! ¡Ya hemos terminado! Y ahora ya todos otra vez Capritón, madre mía Qué agónico, eh Agonía pura y dura Eso sí, guapa, eh Cuando llegas a esta subida Que es la última subida No sabes ni por dónde vas O sea, es que no ves ni por dónde vas Ya no queda gas Aquí ya no queda gas Nada, nada Pero muy guapa, eh Qué frutafísima Es open Además Encima sendas súper limpias, tío Bien marcado Además he elegido esta horquilla La Brain Y yo va ¿Quién te la ha dado? Uy, ¿qué pone aquí? Jbk Bueno, ya haremos un vídeo Pero me la han seteado Y esto es reality Así que mira, mira ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! Espera, espera, espera Eh, eh Ahora ya sabemos el resultado Ahora sí Hostia, tengo un tic aquí en el ojo Desde el COVID, tío Madre Uy, secuelas, secuelas Bueno, ¿cómo has quedado? Primero ¡Ay, qué cabrón! Un segundo Un segundo, eh Es que ha sido brutal Porque estábamos en la última curva Y yo ya sabía que Zurri Si no me ganaba Está muy fuerte, eh Iba a estar ahí La importancia La importancia de saber si el recorrido Perfecto Saber si las trazadas perfectas Muy importante Muy importante O sea, muy importante Si no Si no Son segundos Esto es como un Open Esto es como un XP Y miremos profesionales O sea, se sabe en cada curva Cada piedra Pues esto lo O sea, al final Se paraba, miraba las trazadas Lo haces a pie Lo miras a pie Y ha sido brutal Porque salía Víctor salía En punto A las once en punto Yo he hecho Quince minutos justos Y cuando de repente Lo hemos visto aparecer Y catorce Y catorce Y ya viene No, no Y catorce Y catorce Y ya está Me reviento Me reviento Justo quince Dos segundos antes de entrar Quince Yo No sé cómo va a estar Ha sido brutal Yo creo que el once He quedado El once El once Porque Víctor ha quedado delante mía Si no ha entrado nadie más El once general Bien, tío Bien De puta madre Me he metido un minutazo El cabrón Un minutazo Y le he bien por saco Ice in my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it to my own domain